Buenos días, hermanos. Si quieren, fíjense de pie con nosotros y vamos a empezar con oración. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias que podemos venir a su casa y tomar tiempo con usted. Señor, damos toda la gloria a este mañana. Te adoramos, Señor, y le pide que abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos para oír su mensaje. Le pide que llene este lugar con su Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes Juan 16, verso 33. Les he dicho todo esto para que, unidos a mí, encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos están listos para alabar nuestro vencedor esta mañana? Amén. Adorarle en su aflicción y en las victorias de esta vida. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Santo, 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 santo teham mentiré Santo, santo, eres tú, Señor. Te adoramos este mañana, Señor. Gracias por ver el video 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 Dios por ver el video es la misma ¿Qué es la instrucción ¿Cuántos ¿Cuántos la obra de la obra Nuestra más todos somos diferentes? la familia la familia la familia la familia es como una mano un grupo casa de Dios, el lugar establecido que Dios ha puesto, encontramos refrigerio, protección, ayuda, fortaleza en nuestras batallas de la vida pero realmente las batallas más grandes que ustedes enfrentamos es ahí en nuestros hogares a veces se les revela verdad los carácteres se revelan los diferentes problemas y la cosa es en la crianza de nuestros hijos vemos el diferente desarrollo de cada uno de ellos creo que cuando llegue el primero de los hijos estamos excitados porque hable y ahora queremos que ya se caigan por los ojos queremos que aprendieran a andar, a andar gateando y que andan y ahora ya les anda porque andan, verdad porque las cosas van a cambiar en la vida, porque cada uno es diferente, tras las puertas cerradas de tu hogar, existe la realidad de lo que ahí viene, puede haber paz seguridad, armonía, unidad o puede haber guerras y rumores de guerras, retos, divisiones argumentos y una vida pésima, porque no han encontrado la paz de Cristo, no han encontrado el poder del perdonar porque lamentablemente ya sea, vamos a hablar de gente en general, una familia en sí mismo, que no tiene al Señor, no sabe cómo perdonar, no está en nuestra naturaleza perdonar nuestra naturaleza es defendernos y pediarnos tu punto y ganar a nadie le gusta perder a nadie le gusta perder a nadie le gusta entramos a cualquier con el entendimiento que voy a ganar, quiero ganar, necesito ganar esa es la vida todo aquello que está verdad tras las puertas cerradas en su hogar, es algo muy único y muy personal venimos a aquella iglesia yo le he venido a la iglesia como bendecido, bendecido porque cada quien sabe lo que tiene ahí en su casa cada quien entiende las batallas que está teniendo ahí en el hogar porque el enemigo no duerme el enemigo está en todo lugar tratando de traer destrucción división ¿verdad? a sus hogares a su matrimonio con sus hijos y en fin una batalla tremenda la lucha espiritual será para siempre no solamente aquí en la casa del Señor pero allá en el lugar que amamos nuestros hogares si el enemigo puede manifestarse hacia allá traemos ese espíritu aquí pero le estamos rebacando el nivel espiritual la potencia de Dios no porque no tenga poder pero nuestra negligencia nuestra falta de consagración y entrega del Señor nos roba el beneficio de la plenitud del Señor Jesucristo ¿cuándo de Cristo vamos a tener? es lo que traigamos a nuestra persona y si en la casa tenemos un infierno nos tenemos un infierno aquí también ¿verdad? por eso estamos aquí para declarar que un servicio familiar lo importante es esto todas las cosas que influyen en su vida por toda una vida pasan ahí en su casa todo pasa ahí todo pasa allá ¿verdad? desde lo que me gusta lo que no me gusta allá pasa en el lugar diferencias de opiniones allá pasa en el lugar la gente lo ve aquí lo se ve allá ¡ay! que contentos se ven si usted supiere el infierno que tenga la casa si usted entendiera ¿verdad? vengo aquí para socorrerme de lo que está pasando en la casa yo voy a decirle que como familia tengo esta responsabilidad a nosotros mismos porque el que determina nuestra paz somos nosotros la habilidad que tengamos de depositar nuestra confianza en Dios y no solamente servir a Dios aquí en el templo para allá en nuestros hogares ahí donde somos las personas que en realidad somos donde podemos expresarnos como nosotros somos ¿verdad? las palabras los pensamientos que fluyen ¿verdad? abundantemente que van a bendecir o traer más dimensión a esos hogares las puertas cerradas ya nos tenemos que meterles en esta hora para encontrar paz y seguridad y bendición para nuestras familias dice el salmista si yo van a ficar en la casa en vano trabajan los que le edifican no hagas el Señor el Señor de iglesia no seas de esa persona que eres muy cristiano en el templo para allá de la casa eres una persona totalmente diferente porque el único engañado eres tú el único que vas a perder eres tú determinadamente cada uno conoce su vida sus acciones sus reacciones y como llevan su casa fuera de la casa del Señor pero por eso es importante en domingos también administrar hablar de cosas que van a edificar tu hogar reflexionar sobre aquel que enseña la palabra lo que debe ser el hogar y lo que en verdad está pasando en tu hogar qué cosas tengo que hacer qué decisiones que tengo que tomar para cambiar la situación el ambiente que hay en nuestros hogares determinadamente sabemos que en muchos hogares donde el Señor habita usted puede visitar y se siente la paz de Cristo hay una tranquilidad una hermosura que ahí está el Señor hay otros que ya cállense ahí viene el pastor pronto, pronto, pronto después acabamos este pleito lo sacamos todo esto son cosas que realmente si pasan en el hogar ¿sí o no? la realidad a mí me gusta platicar con las cosas que son reales porque podemos cambiar esas cosas si nos dejamos pasar a la ligera vamos a pensar que ese es correcto mientras que no haya corrección sigue aumentando y creciendo el desánimo la tristeza la amargura el coraje en vez de hallar sanidad completa nuestra alma nuestro corazón nuestra mente para servir al Señor Jesucristo porque en aquel lugar verdad que está cerrado que amamos nuestras familias ahí peleamos las batallas más grandes determinadamente una cosa que tenemos que entender es esto que cuando uno tiene una familia numerosa ¿cuántos tuvieron más de tres hijos? más de tres los demás tuvimos dos o menos o mejor menos que nada y todo el mundo sabe que uno busca ¿cuántos en su en su hogar ya sea el esposo o la esposa andan buscando cupones? sí, sí el cultivo ya sabe un montón que anda a buscar cupones yo digo la tienda donde yo no voy a comprar que no me gusta ir a comprar es Soprechance tienen tantos cupones entonces tiene una línea así miradísima peleando un cupón de 20 centavos porque es que se me da señor le doy sus 20 centavos aquí ya por favor la esposa va a estar adelante porque están buscando cómo ahorrar no sacar la familia adelante hay algunas hermanas que son tan buenas para estirar el dinero que yo en Washington el billete ya esto es oriental es tanto que lo estiran que hagan una libra de Fembro y le han de comida a todo el barrio o sea lo que te prensa que son economistas y cómo trabajar todo eso es parte de lo que está trabajando para dar las puertas cerradas del hogar porque buscamos cosas que que van a convener pagar menos para recibir más pues en la vida todo tiene un precio le hice una cosa la única cosa que no viene en paquete familiar es la salvación del alma eso no viene en paquete familiar eso no tiene nada que ver con familia porque es una relación personal con el Señor Jesucristo por ese motivo que cuando Cristo venga muchos hogares se van a desesar unos hogares no van a tener papá otros van a tener mamá otros van a faltar hijos porque a pesar que supieron de Cristo no lo aceptaron así es que yo les he dicho cantidad de veces que la eternidad suya y mía no está determinada por Dios está determinada por nosotros Dios te dio a escoger tú escoges si quieres si no quieres es el asunto tuyo eso es totalmente eso pero que puede recibirlo lo cual te ha de estar de que está dispuesto a salvarte y perdona a todo pecador pero si el pecador no quiere entonces no no escogimiento que uno hizo piense muy bien sus escogimientos que está tomando porque muchos dicen pues no es que no me conviene salvación es una conveniencia es una bendición salvación es la alternativa para encontrar paz y unidad prosperidad en su Jesucristo y cuando hablo de prosperidad no está hablando de dinero ni de fama ni de carro ni mueble está hablando de paz seguridad y certeza y protección divina de parte del Señor porque en fin mis amados que gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma de que gana y hay tantos individuos dentro del rango cristiano buscando tanto salir adelante materialmente que no es malo mientras que ese no sea tu Dios no es pecado tener dinero es el amor al dinero que es el pecado que nos roba la vista de caminar por fe en nuestro caminar por ese motivo cuando hablamos de cosas que nos van a aislar que va a quitar nuestra mirada de Dios nuestro proveedor por ese motivo como creyentes ¿verdad? tenemos que realizar que si la salvación no viene paquete familiar entonces tiene que tener alguna respuesta cada quien es responsable cada quien paga su propia cuenta es como cuando uno va a comer ¿cuántos se han ido a comer con el pastor antes? ¿está tocando? ¿qué dice Martín es uno a uno? donde yo como y donde yo pago y la misma cosa con la salvación cada quien paga su propia cuenta cada quien es deudor de sus propias acciones de la vida Dios no ve a tu familia y porque tú pagas todos pecar tú pecaste tú eres responsable de esa acción y por ese motivo hay cosas que aclarar cosas que aparecen en otras ocasiones hay una mentalidad el mundo anda buscando la manera fácil de llegar al cielo busca la iglesia la doctrina que les deja pecar más y también irse al cielo está buscando fácil Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí más claro no cante el gallo ¿ok? más claro no la pueden poner como es el plan del creyente por lo tanto Jesucristo a pesar que vivas dentro bajo el techo de creyentes tú eres responsable por tu propia eternidad de que ellos sirvan a Cristo no te salvas automáticamente porque cada quien tiene un deber con Dios Dios te dio vida a ti Dios te trajo a ti habilidades talentos te habló a tu favor ahora es tu deber con mi vida hacer la parte tuya cumplir con la parte tuya para que Dios pueda bendecir tu propia persona cuando usted es bendecido su hogar va a ser bendecido cuando tu hogar es bendecido la iglesia va a ser bendecida y por ese motivo es importante que como creyentes determinemos que aunque vivimos bajo el mismo techo no dependamos de la salvación de mi mamá para ser salvo depende de mi escogimiento de ser a su Cristo los padres son una influencia positiva especialmente a los creyentes que pueden ayudar a nuestro caminar pero ellos no nos pueden salvar la única persona que puede salvar tu alma eres tú tú eres responsable por tus hechos y por tus decisiones y por ese motivo sabiendo estas cosas porque no nos acercamos al Señor y son cosas que tenemos que entender hay pasajes de la palabra del Señor que traen confusiones de la mente a muchos que usan para justificar su manera de pensar uno de los que pienso yo agradecen hecho el capítulo 16 versículos 30 y 30 años se desarrolla el fin del incidente pero Pablo y Silas andan predicando el evangelio son arrestados son verdad golpeados puestos en cárcel a lo más profundo amarrados con cadena para que no sea que no se escapen porque van a ser castigados por explicar el evangelio a la medianoche oígame quieren ustedes acaso ustedes la arrestaron porque viene a la iglesia que hubiera como el pacto Dios no me ama Dios no me aprecia y es lo que me ganó por andar con los aleluyas es lo que me ganó por andar en la iglesia que pasó Diosito me abandonaron la verdad la mejor parte estaría así si o no todo triste porque están encarcelados por la causa de Cristo ahorita no pueden constar muy bien porque no están pero si estuvieran fue una cosa totalmente diferente pero pero esta verdad ahí cantando a la onda del Señor tan glorificado a la medianoche que vino un terremoto pum se abrieron las puertas del cárcel se quedaron las cadenas y con el alboroto con el terremoto el carcelero despierta ay estaba dormiendo el carcelero es la medianoche gente la parte de la gente estaba dormiendo a la medianoche y se quedó desperto y cuando vio eso lo que está pasando a la medianoche para matarse no, 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 no aquí estamos todos no hay problemas entonces el versículo 30 pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo? y le contestaron cree en el Señor Jesucristo ¿y qué? y serás salvo tú y tu casa escúcheme bien algunos no entienden eso lo usan para conveniencia no está diciendo que porque él acepta a Cristo ya todos son salvos no lo que está diciendo es porque tú aceptas a Cristo abre la puerta para que el resto de la familia pueda ser salvo pero ellos no van a ser salvo porque tú aceptaste tú has abierto la puerta de bendición para que Dios va a llegar a tu hogar en tu persona en tu cristiandad en lo que estás representando ahí en tu casa como tú estás desarrollando tu cristiandad en la casa está abriendo la oportunidad es un testimonio vivo al resto de la familia lo que se ve al Señor Jesucristo pero cada quien tiene que tener su relación personal con el Señor Jesucristo muchas veces pensarán ay mi abuelita ¿cuántos tienen abuelitas o tuvieron abuelitas abuelitas que son son o fueron creyentes? y a ver si si fuera cierto usted ya fuera salvo hay muchos especialmente las generaciones muy buenos cristianos la iglesia nosotros perdimos una gran guerrera gran cristiana la hermana Chávez falleció el viernes en la tarde se fue para estar con el Señor cuando estuve con ella orando decía hermana una tremenda guerrera a un legado el día que ella falleció salió con la familia dije a los nietos miren voy a hablar clarito a todos ustedes esta mujer ya no nos va a molestar que acepten a Cristo porque hizo todo lo posible para que ustedes ya repitieran y ustedes no han querido todo lo que ustedes necesitan ya se los dejó ahora va a quedar totalmente en ustedes el día de hoy la hermana Chávez ha puesto músico alrededor de esta fe diciendo este día me fui me fui pero estoy preparando una reunión en el rap en la iglesia estarás ahí porque una mujer entregada a Dios en toda su totalidad está con el Señor pero el resto queda en nosotros toma decisión con esas propias personas individuos que influyen en nuestras vidas hay personas con las cuales vamos que tenemos confianza espiritual ¿verdad? que oran por nosotros que ya tienen reconocimiento que Dios si los oye ¿cuántas cosas son gente que usted sabe que Dios si los oye? si con la gente así y ahí está el niño sentado en la taza y toda mi familia tiene el programa que ore tiene mi programa que ore tiene mi programa que ore pero en ocasiones hay tiempos que la grandma ni si te oras ya sabe usted que la semana pasada yo suponía estar en Houston dando un seminario pero cuando recién la noticia que mamá no estaba bien nada bien de salud cancelamos mi hermana se vino de Houston aquí pasó la semana pasada aquí con mamá Santo Romero la zarita ya está sentada ¿verdad? llegó llegó la sanidad porque la influencia familiar el cariño la humildad como que levanta la nos hace revelar ¿verdad? manifestar más poderosamente la grandeza la misericordia y el compañerismo el poder que tenemos del Señor Jesucristo lo importante es esto son individuos personas con el mismo apellido viviendo bajo el mismo techo y algunos están sin Dios y sin esperanza oh pero que les pase algo de verdad un momentito mamá tú que vas a la iglesia ahí pues no ora y algunos están diciendo tú sabes mejor y dicen rece por mí ma rece por mí y usted diga oh mi hijo es orar no re deje lo que diga lo que quiera no es que pida oración ¿verdad? usted ora por ellos porque lo importante es esto no es la escogimiento de palabras escogimiento de decisión de acercarnos a Dios sabiendo y no es una cosa en el hogar aquel que no sea Dios si sabe que la persona que sea Dios esté correcto sabe pero a ellos no les conviene a ellos a ellos no les conviene yo les he dicho cristianismo no es una conveniencia es un deber de la persona no es algo conveniente no viene el regreso por conveniente viene el regreso porque hay necesidad de estar en comunión con Dios hay guerras que estamos peleando fuertes ataques del enemigo para robarnos nuestra victoria nuestra verdad nuestra seguridad para quitarnos verdad la bendición del Señor Ana y yo gente buscando para pelear y usted necesitamos agarrarnos viendo a su Jesucristo poder saber que la dependencia de Dios depende de yo y el Señor Jesucristo es bonito tener gente que ore a tu favor pero no necesito que tú hay desgracia en los ojos del Señor pero yo no soy nadie que bueno que no eres nadie porque a la nada de la nada Dios hizo todo y cuando tuvimos esa mentalidad que realmente si Dios no soy nada entonces algo bueno pasa en tu vida porque abre la puerta para que Dios pueda venir a llenar tu necesidad no importa que clase de vida esté viviendo o vaya a vivir en el pasado no importa como hayas fallado en la vida si tú vienes al Señor te acerques y recibes lo que aquel pariente ya tiene parte del Señor si tú lo recibas y aceptas a Jesús que le va a dar paz y bendición para tu vida también o borrando totalmente tu pasado y dándote un motivo para continuar adelante porque la cristandad está basada en lo que tú haces en lo privado cuando Dios habló de la oración Cristo habló de la oración dijo y tú cuando ores entra a tu aposento y cierra la puerta es decir tú y yo somos el asunto de la eternidad de tu vida que tú llevas no es asunto de nadie más no es asunto de nadie más cuántos saben por usar un nombre espiritual de usar o qué cuántos saben que hay gente muy pepa cuántos no no esa no ¿verdad que hay gente que se mete donde no debe meterse si se mete cuando alguien se quiere meter y usted que de ti que de ti yo soy pastor de esta iglesia y usted dígame lo que quiera hablar pero yo no lo voy a investigar no me meto más a lo que usted me diga porque usted si tenía la confianza me dice todo lo que me quiere decir tengo que andar de investigador pero si usted quiere sentarse a hablar conmigo podemos platicar y yo no lo voy a preguntar ¿y por qué? ¿y quién más? ¿y quién más suba? eso no es asunto mío eso no es asunto mío el asunto mío es jurar por usted que Dios le ayude porque en esta vida todos fallamos en esta vida todos tenemos defectos y es importante poder entrar en ese nivel de hermandad de amistad de armonías y encontrar el poder perdonador que existe en la gracia del Señor Jesucristo hay tantos individuos que llaman su vida cristiana pero no han sabido cómo perdonar y donde no hay perdón no hay bendición no podemos en vez de levantar los puños levantar las manos de arrepentimiento si no podemos hacer eso estamos cerrando a la paz de Cristo que sobrepasa tu entendimiento hay que dejar las cosas en las manos de Dios hay que saber que lo que está pasando la guerra que está haciendo en el privado que nadie más sabe con tal que Dios lo sepa y tú estás de acuerdo y se une en la nación algo bueno va a pasar en tu vida pero eso pasó porque alguien en tu familia abrió la puerta alguien en tu familia es creyente uno tal vez de todos más uno tú eres de la luz entre las tinieblas que abre la puerta de bendición para lograr para que seas bendecido toma toma ventaja de aquello que te abrió tu mamá tu papá tu tío tu abuelito alguien te abrió la puerta para que aceptaras y cuando tú pensás no soy digno no soy merecedor la gracia de Cristo viene la misericordia el Señor va a acercarse a tu vida y Él va a ser misericordioso lento en la vida la misericordia va a hacer paz perdón y seguridad en tu vida para que sepas si hay aflicción pero confía en Dios porque Él me ha vencido uno como creyente tiene que caminar con esa mentalidad entendiendo soy yo y mi pecado podríamos pedir perdón y si yo me arrepiento Dios nunca nunca escuchen Dios nunca rehúsa un corazón arrepentido por lo tanto no guarde su rencor no guarde su enojo no guarde aquello que le está dañando y robando la paz para su vida a lo contrario verdad la puerta de alguien en tu hogar está abriendo la puerta alguien en tu hogar está traiendo la luz a tus señeras para que te hagas paz y seguridad y marchas adelante y te des cuenta la bendición que esa persona trae la puedes tener tú también añárate a aquella persona que tiene la luz para que tengan un resplandor aquí a casa y la gracia de Cristo esté en el hogar llenando toda clase de bendición y necesidad para su hogar llegamos a la historia de Josué cuando Moisés entregó el puesto que ya Dios lo quitó como líder del pueblo y trajo a Josué yo sé que a muchos le gustaría mandar yo voy a decir una cosa cuando uno está en posición de liderazgo es el blanco para que todo el mundo le eche si yo fuera yo haría esto si fuera yo yo haría el otro ¿verdad? fácil eso pasa en las iglesias o si yo fuera el pastor yo haría esto y yo haría esa la otra a ver parece aquí y a ver cómo sería de aquí para allá es muy diferente de allá para acá que de aquí para allá cuando usted está tratando de hacer lo mejor para ayudar a las personas a salir adelante ¿verdad? es que en esa circunstancia cuando a Josué se dice ¿qué lees? si usted lee el primer capítulo de Josué él no muy bien quería ¿no? mira el versículo 8 tú mire cuánta vela prometió el Señor has llegado al Señor voy a estar contigo voy a estar contigo te voy a bendecir te vas a repartir te vas a hacer tú le estás confirmando todas las cosas al fin del versículo 8 dice mira que qué mira que qué si mira jeje ya ven no haces caso te estoy hablando aquí mira que te mando hoy se puso ya no si quieres te mando que qué que qué que te esfuerces que haga esta parte tuya esa parte aquí te estamos cerrando porque hay muchos porque hay muchos quieren que Dios haga y Dios no quiere hacer nada Señor tú vas Señor tú dame Señor y tú qué y tú qué dónde quedas tú estás pidiendo pero no estás accionando no estás contribuyendo nomás te estás quejando mira que te mato que te esfuerces ay pero no puedo y sea valiente y que se te quiten los cobardes cuánto si no un Dios de poder oiga entre más imposible sea la cosa más grande se va a poder poner su Dios si usted lo deja pero usted tiene que demostrar también valor échale ganas mira que si eres valiente no temas ni desmayes la cosa más fácil para cualquier individuo buscando victoria es desmayar queremos las cosas hechas rápido a nuestro tiempo escuché un mensaje esta mañana verdad y está predicando el predicador está diciendo de cómo Dios tiene cosas ya preparadas para tu persona nomás que él está cocinando al tiempo de él para el momento de él y no va a pasar antes que el día si acaso Dios tiene tienes algo ante Dios esperando espérate espérate no, no, no no le des prisa Dios no va a llegar tarde pero en tu ansiedad en tu desánimo en tu desesperación quieres algo ya, ya, ya no, no, no no temas ni desmayes ¿por qué? porque yo que va a tu día estaré contigo ¿en dónde? en donde quiera no importa ni vayas ¿sabe qué? la frase dice que no hay justo desamparado ¿quién es justo? lo dice perfecto justo justo a la persona que se acerca aceptando que está mal y pide perdón es justo justo por la gracia de Cristo justo por la sangre de Cristo justo porque Dios te pone en esa posición la gente te lo quiere robar la gente te juzga te dice que no eres lo que ellos quieran pero lo único que va a justificarte es Dios cuando tú te arrepientes te dice perdóname Dios te justifica no importa que la gente piense Dios te justifica y eres listo así dice voy a hacer justicia ¿qué justicia? sacarme adelante ¿qué justicia? darme lo que necesito no lo que quiero lo que necesito no como yo quiero como Él quiere no cuando yo quiere cuando Él quiere porque cuando yo estoy viendo al Señor tengo que esperar de parte del Señor y por eso verdad Él está preparándose tanto tiempo dirigir el pueblo asumir el reto entrar a la tierra prometida yo les prometo que ese hombre tuvo quien lo criticara en todas sus decisiones entrar a Jericó vamos a conquistar ¿cómo? marchar cantar y los muros ¡ah! 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 no entra en razón no hay razón hay cosas pasando en tu vida que no tienen explicación solamente tú y Dios lo van a poder arreglar y si Dios dice lo voy a hacer tú nomás espera y mira lo que Dios va a hacer no lo apures no digas cuándo tú nomás espera lo que Dios va a hacer Él fue obediente al Señor tapó los oídos a la crítica fue obediente a Dios y Dios le dio la ciudad le dio la conquista estuvo ministrando dirigiendo el pueblo el pueblo y llega el día que va a renunciar va a acabar Josué 24 15 Él dice en siguientes palabras está todo el mundo con grevese ¿saben qué? no sé lo que van a pensar lo van a dar a la forma de Martínez ¿ok? dijo él ustedes saben lo que quieren quieren ser los dioses que el Señor va a respostar del otro lado del río quieren servir a los dioses amor los amoritas amor de donde estamos ahorita pero en cuanto a mí en cuanto a quién en cuanto a mí yo y mi casa serviremos a Jehová ya no está hablando como líder del pueblo está hablando como líder de su casa está hablando reduciendo toda su responsabilidad a su hogar poniendo ahora verdad la mirada puesta en el hogar la necesidad del hogar que lo que él tenía por delante por años dirigió un pueblo enorme pero la vida se reduce a su hogar la bendición más grande y tantas veces hasta había gente hemos bendecido a tanta gente vamos a ver a tanta gente y lo que más me dicen la ayuda está en nuestro hogar la Padre se dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura ¿dónde está el mundo? ¿dónde? ¿dónde está? a ver todos tienen un dedito todos a ver todos yo me he no lo voy a enseñar o agarrar estoy viendo estoy lleno a ver déjame ver todos estoy viendo agarrar este dedo y póngalo aquí donde se acabe esa nariz principia el mundo ¿saben con qué le voy a ayudar? es que está un ladito su nariz claro que uno está en el mundo más lejos que otro eso es punto y aparte es importante en el predicar el Evangelio es que una responsabilidad a aquellas personas cerca en el instituto había tantos que estaban preparando para los ministerios y llegué el día y me dijeron vamos a hablar por todos que están perdiendo en África y en tu casa se están perdiendo los indios y en tu casa vamos a hablar por los que están en Asia y en tu familia hay familias que no conocen aquí 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 está el mundo necesitado gente que necesita lo que tú tienes y como líder espiritual no tienes que ser predicador no tienes que ser creyente no hay que ser líder espiritual tienes que ser uno que cree el Señor Jesucristo donde abres tu corazón para que aquellos que tú más amas conozcan la verdad del Señor Jesucristo para abrazarse a aquellos que es el Señor Jesucristo para conocer al Cristo que usted y yo estamos conociendo la vida y pasar de religión a relación con el Señor Jesucristo todo tiene su lugar todo tiene su tiempo lo importante es que usted y yo entendamos tenemos dominio tenemos la autoridad tenemos el deber el deber por el bienestar de nuestro propio hogar que ellos puedan tener la paz del Señor Jesucristo crea usted vive para el Señor mantenga su mirada pues en el Señor Jesucristo una determinación que Dios sea la respuesta a tu necesidad no te canse de hacer el bien que a su tiempo llegaremos si no desmayamos no importa que si hay familias que te hacen burla si hay familias que se ríen de ti porque eres creyente si hay familias ay ay mira tan cristiano que te van a sacar la garra por falta de otra palabra que me entienda bien para tratar de desanimarte con tu mirada en Cristo el autor y con su manera de su fe y un día la garra que te sacaron los va a sacar a ellos también un día la misericordia Dios va a llegar hacia ellos también porque no eres un cualquiera eres hijo del Dios todo poderoso representamos un pueblo redimido por la sangre de Cristo tenemos que mantener un nivel de espiritualidad un testimonio abierto no podemos ceder a lo que hemos creído hay que mantener nuestra imagen nuestro testimonio en alto con la familia para que cuando ellos necesiten la ayuda se van a acercar porque tú dijiste en cuanto a mí y en mi casa seríamos aquí bíjese bien él hizo una frase de cobertura para la familia pero la única persona que él podía salvar era quien a Josué él no más lo ponía como un reto como un reto a la persona de él algo que él tenía que cumplir para él mismo él sentía que la responsabilidad más grande que esa familia fuera a salva era él él da el testimonio vivo de quien es Cristo usted es ese testimonio usted es esa fortaleza usted es aquel que ilumine el camino a aquellos que más amas si acaso usted tiene un familiar una mamá una abuelita un tío un abuelito que como lo terquean que como están detrás de usted yo yo como en vos quiero que sepas que quieren lo mejor para tu hijo tú no lo realices porque estás haciendo lo que a ti te da la mucha gana con la vida te van a ver el día para él tiene cual te van a llamar a cuentas y cuando ellos llaman a cuentas cosa seria es caen en manos de un Dios mío conocemos de Cristo sabemos de Cristo no tenemos manera de que escondernos de una realidad el poder el lugar más seguro y más bendecido estar en las manos de Dios el lugar más tremendo es caer en las manos de un Dios vivo como caigo habiendo rechazado en la invitación de aquel que te ama tu familiar tu mamá tu papá tu abuelito tu hermano en Cristo que quiere que tenga la paz de Cristo y en esta hora no puedo ofrecer riquezas que ofrezca a Jesucristo la respuesta a todas sus necesidades aquel que calma las tempestades el que permite que cuando él aún vigila todos los pajaritos que vuelan no caen es el mismo Dios que conoce tu vida y tu corazón el mismo que está viendo tu necesidad tu rechazo por el motivo que tú tengas tu manera de pensar todavía no es tiempo nadie tiene la vida segura lo más inseguro que ustedes tenemos sentados aquí es la vida nadie se lo puede garantizar estamos aquí hoy y mañana ya no estamos pero ese motivo es que no podemos esperar otro día tenemos que utilizar el día presente para llamar al Señor Jesucristo a nuestras vidas encontrar la paz que sobrepasa tu entendimiento y poder establecer verdad una una comunicación entre Dios que todo puede y nosotros que estamos necesitados escucha bien el llamado de Dios date cuenta que en este día no hay mejor una mejor decisión que encontrar a Cristo para tu vida y para tu familia porque algún día y tú y yo nunca sabemos cuándo algún día cuando nosotros menos pensemos aquella persona que tanto te quiso y te presentó a Cristo ya no va a estar y lo he dicho en cantidad de servicios con el Cristo esta persona te dio todo lo que tú necesitabas habla más fuerte palabras cuando estás tendido que cuando estás ascendido porque ese mensaje penetra el corazón del hombre corre si quieres escóndete si quieres pero nadie corre y nadie se esconde de Dios porque después de este día tú eres responsable ante Dios por tu eternidad no tienes para dónde correr no tienes para dónde esconderte y no tienes por qué esconderte cuando Cristo está tan listo para llenar tu necesidad el dijo claramente en el mes 33 clama a mí y yo te responderé pensé cosas grandes putosas que tú no conoces y se han pasado cosas en tu vida que no tienen sentido han pasado cosas en tu vida que te han traído tanto desánimo y tristeza acércate a Dios en la respuesta eres lento en el aire y grande misericordia hizo para traer bendición a tu persona y tú puedes saber sin ninguna duda en tu corazón que en verdad Dios en verdad te ama nunca pienses es tarde nunca pienses que ya no hay esperanza nunca pienses que ya para qué a lo contrario este es tu vida ese es tu momento para ponerte en paz con el Señor recibe lo que los otros ya tienen para que puedas darte a los demás tienes tus hijos también que necesitan a Cristo la eternidad de Dios está mucho en tus manos porque el sabio Salomón hablando a los padres dijo instruya libre su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartara de ella yo sé que aquellos que han tenido padres cristianos papá y mamá han depositado en tu vida puedes correr de mamá pero Dios nadie corre porque aquello que fue depositado en tu corazón continuará contigo hasta el día de tu muerte no puedes escapar aquello que fue depositado fue para bienestar fue para bendición fue para tu prosperidad porque no la recibes porque a lo mejor no cedes aquello que tú sabes que es la verdad aquello que tú sabes que Dios tiene propósitos para tu vida y en principio disfrutar estos días de tu vida estos años te quedan de vida en la presencia del Señor tocando traiendo bendición a las gentes que tú amas a los individuos que tú llamas familia los hijos aquellos individuos cerca de ti sé tu una luz sé tu una esperanza sé tu aquel que va a extender un bálsamo de consuelo una fortaleza aquel que está necesitado porque lo importante es esto que el creyente sea luz entre las tiguiadas mi hermano tú que eres creyente sea luz fuerte luz de convicción y no te canses de hacer el bien que a su tiempo seguiramos si nos desmayamos Dios Santo yo te doy gracias en esta hora por tu fidelidad por tu cuidado Señor por tu misericordia por la paciencia con la cual nos has esperado Señor para tomar decisiones Señor que traerán Señor una eternidad prosperar y bendecir Señor perdón nuestra negligencia nuestra manera Señor de sacarte la vuelta en vez de acercarnos a ti que sabiendo aún Señor lo que tu palabra promete sabiendo aún Señor lo que tú has dicho en tu palabra Señor ahora necesitamos acercarnos y hacerlo parte de que nosotros somos nuestro día ha llegado el momento Señor de traer luz en nuestro camino está en pie tenemos la responsabilidad de poder tomar aquello Señor y marchar adelante con la seguridad de quien tú eres y traer prosperidad bendición salvación eternidad seguridad para nuestras vidas y Señor en vista que no podemos salvar a nadie más salvame a mí Señor perdóname mira mi vida Señor mi negligencia mi falta Señor de acercarme a ti pero yo sé quien tú eres conozco la verdad sé lo que puedes y vas a hacer por mi vida simplemente te pido perdón Señor por haber esperado todo este tiempo para dejar Señor que la luz es tuya la verdad tuya la bendición tuya descansa sobre estas vidas en esta oración yo te pido que la gracia tuya el reto en tu palabra ilumine su camino nos dé Señor la habilidad la oportunidad de acercarnos a ti abrir Señor una etapa nueva un capítulo nuevo en estas vidas conocer tu poder conocer tu grandeza de nuevo sentir Señor tu paciente tu cariño tu compañerismo tu apoyo en todo lo que estoy haciendo y poder tener ninguna una vida donde no ayuda quien yo soy en ti Señor por lo tanto aquí está mi vida tu encámbiate Señor tu palabra dice que si pedimos perdón tu eres fiel para perdonarnos y la sangre de Cristo su Hijo nos limpa de todo pecado por lo tanto Señor aquí está mi vida tómalo en tus manos ya creo que tú comenzaste contigo ya creo que vas a principiar a lo crecer trae Señor bendición trae dirección Señor para poder sacar mi vida adelante llena de bendiciones por quien tú eres Señor tu palabra se hará el reto esté en pie tenemos Señor el reto de nosotros de acercarnos a ti y el que se acerca y el que busca haya y el que llama sería brigado dice tu palabra escucha el clamor de aquel que está necesitado elimina toda la duda quita todo aquello Señor que puede traer confusión a la mente el corazón de la persona que escucha este reto y permite que en este día sea el día de decisiones y poder decir ahora sí yo en mi casa servimos al Señor Jesucristo yo pido estas cosas en tu santo y bendito nombre lo que tú me has dado yo he compartido deposito Señor esta semilla el corazón y la mente de todos que están presentes los que lo han visto por video lo verán más tarde el día de hoy con 10 minutos que encuentre paz seguridad y bendición que solamente tú puedes dar lo pido en tu santo y bendito nombre amén amén se habló sobre todas las cosas que la segunda parte de este mensaje lo que es con el mismo que viene dice no hay mejor lugar que en nuestro hogar el Señor que tú tienes como te voy a decir estoy quebrinco para irme de esta casa no saben la protección que tienen de esta casa vamos a hablar regresando a la casa de mi padre al domingo que viene ahora este si usted está sobreviendo si hay bien las hermanas que se encargan los mujeres ahí está no es que su madre vienen para que se le diga el Señor es de él quiero recordarles que el día de mañana es la oración a las 7 el este miércoles el servicio entre semana a las 7 también ahora los servicios para el ser más la chaya no sabemos todavía porque como murió el viernes a la tarde por ahí está cerrado el fin de semana tengo cita mañana con la fundaria para hacer todos los arreglos vea por medio del Facebook ahí le vamos a ver todos los detalles yo sé una cosa sí sé que el primer servicio de la noche va a ser en Martin East por la calle George D. ahí está el servicio de la noche y creo que el intento que el servicio de la mañana esté en el aquí que de su casa vaya a casa pues tengo que pensar que estoy con ellos el viernes con dos lados pero yo le doy fechas buenas y todo como en el Facebook también sería bueno que se coordinen las hermanas para que nos ayuden porque ya saben que no saben que estamos hablando ayer hace mucho que alguien de la iglesia no muere miembros de la iglesia hace mucho hecho mucho morar por la iglesia y todo el tiempo ha sido tradición de la iglesia dar comida a la familia después del servicio así es que esta mañana después que recuerdo la ofrenda de la iglesia y los diezmos vamos a hacer una ofrenda para soplar el gasto de la comida a la familia de nuestra hermana Chávez cuando terminamos esa parte es la otra entonces nos coordinamos para ver yo el día de mañana voy a saber ya mañana voy a saber todo cómo va a pasar todo yo público con ustedes qué es lo que tenemos que hacer y qué día dejemos llorar por ellos que Dios les acompañe ante esta gran pérdida para ellos cuando vamos a la hermana adelante la hermana Garnica ya ha estado en casa el mandón de casa en estos días siguientes van a poner un aparatito en su páncreas porque el tumorcito que tiene es pequeño y van a estar de quemar esperar que no se derramó por el resto del cuerpo hasta ahorita estamos esperando seguir orando por la hermana mi hermana Saldívar ya ha salido de los hospital ya pronto de saco doctor tenemos una semana con mucho trabajo pero tenemos un Dios muy grande no dejemos de buscar al Señor y creer en el Señor Jesucristo el día de mañana oro por Ceci Ceci lo queda en mañana yo tengo una semana bastante bastante llena ¿verdad? porque viene le digo ok llame cuida ahora me toca a mí ¿verdad? ahora me toca a mí no es que el plan de fue mucho más severo que el mío ven acá usted no es humano para acá vamos Dios Santo porque tú eres bueno Señor crees fiel a tu palabra con nosotros Señor crees médico por excelencia Señor nuestro protector nuestro pronto auxilio que está necesitado pedimos por Ceci el día de mañana que la mano divina tuya esté sobre ella la protección divina esté sobre ella Señor cuando todo haya terminado veamos Señor tu gloria manifiesta esté en tu pie cuidado Señor reciba toda la gloria Señor lo pida tu santo y bendito el hombre amén lo ponemos en pie si lo crees y lo entiendes entonces nuestro hermano cruz nos va a la escuela ya saben lo crees para la comida la ven aquí Dios Santo tomo gracias porque podemos darte a ti lo que es tú el tiempo es nuestro deber como crees bendice la hora alegre lo pide tu santo y bendito lo pide amén lo pide Dios los bendiga en esta hermosa vía cuantos también están reconociendo que el Señor ya se aproxima su palabra nos dice que habrá rumores de guerra flores inundaciones y lo estamos viendo así que esas son señales que el Señor nos dejó por medio de su palabra que es lo que va a suceder y ya está comenzando a suceder espero que lo que sea recibido en esta mañana lo tome muy dentro de tu corazón y lo tome en serio de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros lo llevo al libro de Isaías el profeta capítulo 55 verso 6 y quiero que ustedes los atesores de su corazón y durante este día, esta semana medite en lo que la palabra del Señor dice dice 6 a 55, 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano si tú buscas tú vas a encontrar y si cada día tú buscas al Señor estás preparando para lo que viene no quiero sino que Él dice estoy contigo y voy a estar contigo donde quiero que tú vayas Padre te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de estar en tu casa hemos recibido por medio de tu palabra por medio de las alabanzas por medio del mensaje nos has brindado a nosotros Señor le damos gracias Señor porque tú siempre escuchas el amor de tus hijos Señor mandamos palabra a aquellos lugares donde se encuentran conocidos amigos y familiares Señor hospitales que están enfermos y están pasando por momentos difíciles Señor extiende tu mano de poder sé con ellos Señor fortalece el Señor y aún si estuviese alguna persona en nuestros medios pasando por una necesidad difícil Señor sabemos que tú eres el dador de vida tú eres el todo fortalece las nuevas fuerzas Señor gracias te damos por estos momentos sagradables en tu presencia ahora que nos asuntamos de tu casa pero nunca de tu presencia pidiendo la bendición tuya sobre cada vida cada hogar representado que a través de este día de esta semana Señor vengan obstáculos difíciles Señor nosotros sabemos Señor en quien hemos confiado y que tú eres nuestra respuesta tú eres nuestra solución en cualquier necesidad que pasamos Señor todo eso yo repito en tu nombre que la bendición tuya caiga sobre cada vida amén y gracias todo eso yo repito en tu vida lo repito en tu vida abierta en tu vida vamos a empezar con una la bendición tuya y ¡sabien! Gracias.